Hola mi gente bella, mi gente hermosa, este video que voy a subir es parte de la segunda propuesta de la encuesta para el sorteo. Les recuerdo que el sorteo realizado el 7 de marzo pasado no se dio porque ninguno de los videos subidos el 14 de febrero quedó dentro de los 10 videos más establecidos por youtube, razón por la cual no hubo ganador. El primero, segundo y tercer lugar no pudieron realizar su sorteo de tal manera de que yo tomé la decisión que tampoco íbamos a hacer el cuarto y el quinto, que iba a ganar 10 dólares cada uno como premio de consolación porque no se hizo el sorteo. La condición era, para los que no les ha quedado claro todavía porque algunos me están tildando de tramposo de esto, la condición era que los 6 videos que se subieron el 14 de febrero uno de ellos debía quedar dentro de los 10 más vistos y comentados del mes de febrero y lo escogía youtube, el que quedara de qué, de quinto, de décimo, de primero, el que quedara más cerca del primero, de esos 6 videos que se subieron, 5 del 14 y el del concurso que también iba a entrar, que fue subido el día 13, los 6, uno de los 6 iba a ocupar, el que tuviera más cerca del primero, sería del que se iban a extraer los 3 primeros ganadores, el cuarto y el quinto se iban a sacar del que quedara en el primer lugar en los videos más vistos. Ahora bien, en vista de que no se hizo el sorteo, no se hizo no, sino que se pospuso se pospuso porque no hubo ganador, he creado una nueva encuesta que te voy a dejar el enlace aquí abajo para que tú la veas, en esa encuesta vas a poder escoger antes del 14 de marzo, es decir, hasta el 13 la opción, la opción 1 es que tú deseas que se haga el sorteo el 14 de marzo con el video que quedó en primer lugar en febrero del 2021, es decir, el video que se comentó y se compartió ya anteriormente, que fue el video que quedó en primer lugar, que fue el de la embajadora de Estados Unidos. Si tú no estás de acuerdo con eso, puedes tomar la opción 2 que se haga un video relativo al tema y es este video que estoy subiendo, que estoy haciendo, que estoy grabando en este momento, el que tú tienes que comentar en caso de salir ganador a la opción 2 de este video es que va a salir los 5 ganadores. Repito, si tú apoyas en la encuesta que gane la opción 1 el video que en primer lugar en febrero, que quedó de primero en febrero del 2021, de allí voy a sacar los 5 ganadores si tú no comentaste el video de la embajadora ni le diste like en su momento, en el mes de febrero no va a servir para ti. ¿Por qué? Porque tú no lo hiciste en febrero, tenías que hacerlo durante el mes de febrero para que el sistema te arroje que ese video, el video de la embajadora, te acepte Si tú quieres que se haga sobre este video que vamos a grabar hoy relativo al tema del amor y la amistad, entonces comenta al final de este video lo que vamos a preguntar allí y si sale ganadora, la opción número 2 si sale ganadora, es de este video que vamos a subir del amor y la amistad donde saldrán los 5 ganadores hasta el momento en la encuesta esta lleva el 54%, la primera la del video más visto en febrero lleva 26% y hay una tercera opción que es que no se haga ningún sorteo el 14 de marzo que se acumulen esos 120 dólares a los 100 dólares que yo pienso dar en abril y se repartan 220 dólares entre 5 personas bien, la distribución la voy a organizar yo eso es de manera independiente para colocar primero, segundo, tercero, cuarto y quinto pero la tercera opción es que no se haga el sorteo el 14 de marzo sino que se acumule y el 5 de abril se haga un sorteo con el video más comentado del mes de marzo con todo, de todos los videos, el más comentado del mes de marzo pero no se haría el sorteo el 14 de marzo vamos a ver de las tres opciones el 13 de marzo, el que quede ganador el mismo 14 en la mañana el que quede ganador de estas tres opciones se hará el respectivo sorteo si ganan las primeras dos opciones se hace el sorteo el 14 de marzo si gana la tercera opción se hace el sorteo en abril con los 120 dólares más los 100 dólares que le pienso agregar bien espero que quede claro y que se acaben los chismes porque de verdad esto ha dado mucho que hablar bien el video es lo siguiente vamos a hablar del amor cuando uno habla del amor uno piensa el amor es un sentimiento porque hay gente que lo califica como sentimiento o el amor es una decisión cuando nosotros celebramos el día del amor la amistad el día de San Valentín eso nos lleva a inspirarnos a compartir pensamientos con amigos con la persona que amamos hablamos de frases de sabios de poetas de todo el mundo que exaltan el amor de filósofos como no si es el motor que mueve al mundo la amistad es una virtud se compara a encontrar un amigo se es encontrar un tesoro se dice que que en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempos de angustia Proverbios 17 y 17 precisamente no es fácil hallar a alguien que se identifique 100% con emociones y sentimientos alguien con quien podamos ser nosotros mismos un verdadero amigo nos acepta tal cual somos sin hacer el intento de cambiarte cuantas veces reímos acarcajados con los cuates haciendo de repente travesuras recuerdan el día de los inocentes ellos no se molestan ellos se ríen de sus propias jugarretas definitivamente enamorarse como dijo una vez un filósofo dice el amor vuelve al idiota inteligente y al inteligente idiota y es que de verdad el amor nos lleva a hacer cosas más allá más allá de lo que nosotros imaginamos un amigo en nuestra vida en la vida de cada ser humano es un tesoro invaluable un verdadero amigo considero que de los sentimientos de las cosas más puras que puedan llegar al ser humano es la amistad verdadera pero no del amor estoy hablando de la amistad un buen inicio para empezar una relación amorosa un buen inicio para darle un rumbo a la vida una motivación hablar de relaciones de pareja cada vez más complicado porque son dos cabezas diferentes con dos pensamientos diferentes y cuando dos personas se enamoran comparten sentimientos y pensamientos y hay dos estructuras que están hechas hay dos construcciones hechas cada uno dependiendo del círculo donde se crió de la familia que lo crió de los principios familiares de los valores que muchas veces se van a encontrar van a chocar y cuando se logra generar una conexión especial de verdad eso produce un gran placer eso afecta todo todo nuestro sistema endocrino afecta al hígado afecta las neuronas la química todo el proceso hormonal participa en el proceso inclusive es más factible que exista atracción por alguien que posee nuestro mismo tipo de sangre dicen los científicos al estar enamorado la dopamina aumenta 7000 veces más su cantidad la oxitocina origina la pasión sexual la fenilandina provee el entusiasmo que se genera en esa relación y bloquean el aspecto de la lógica y la razón gracias a la fenilandina en este momento de relaciones se percibe a la pareja como una persona perfecta los defectos se ven como virtudes pero todo está comprobado de que la sensación dura solo dos años los dos primeros años cuando termina esta fase científica en cuanto a lo endocrino en cuanto a los a esos a esos cambios hormonales cuando termina la fase de dos años se evalúa si se desea saltar al siguiente paso y es cuando la magia de enamorarse desaparece cuando empiezan a salir a la luz los defectos e incompatibilidades y ya se percibe que la otra persona no era tan perfecta como usted creía es cuando comienzan a surgir los problemas cuando se intenta cambiar al otro cuando comienzan las peleas más fuertes los gritos las discusiones ese es el punto de quiebre donde se ponen en la balanza muchas circunstancias y se toma la decisión de irse a buscar un nuevo romance o permanecer con su enamorado para empezar una nueva etapa la etapa del amor muchas personas se hacen adictas a la sensación de estar enamoradas se hacen adictas a las maripositas que lo generan las hormonas y terminan las relaciones cuando el encanto de haber conocido algo nuevo desaparece y comienzan la cacería el verdadero amor requiere tiempo el verdadero amor requiere conocerse a fondo reconocer los defectos y las virtudes tomar la decisión de decidir compartir el resto de la vida con esa persona es amor va más allá de un sentimiento va más allá de la operación endocrina del cuerpo logramos comprender que la gente no cambia lo que usted ve hoy es lo que va a tener la vida entera el verdadero amor no es ciego el verdadero amor está basado en la realidad en la certeza de haber encontrado su alma gemela el verdadero amor genera un compromiso de amarla cuidarla hasta que la muerte lo separe de allí que ese es el juramento del matrimonio cuando alguien realmente está enamorado es porque no quiero conocer conocer su cuerpo conocer como hice la intimidad para después abandonarla quiero para toda la vida ojalá y volviésemos a ese punto de origen a amar para toda la vida aceptar a la gente con defectos y virtudes además de tener la capacidad de podernos adaptar a esa persona así que por favor no te dejes engañar no dejes que tus sentimientos bloqueen lo que es la razón y la decisión nunca cambia el amor de su vida por una emoción pasajera a excepción del amor divino en los tiempos actuales el verdadero amor ya no es tan sólido como lo era antes las manifestaciones humanas del amor se han distorsionado simplemente para algunos el amor se enfría su concepción cambió de ser un sentimiento profundo y perdurable a algo light utilitarista pasajero y hasta desechable no permitas que el mundo hoy cambie el concepto del amor mejor hagamos que el amor cambie al mundo que tanto lo necesita terminó diciéndote el amor no es un sentimiento el amor es una decisión y espero que tú más que nadie entiendas el porqué el amor es la decisión de querer compartir el resto de la vida con esa persona que un día consideraste ideal dentro de la fase del matrimonio como ya les dije los primeros dos años van a ser de rosas de allí que viene la estadística mundial que dice que la mayoría de los matrimonios se destruyen a los cinco primeros años si logras pasar los cinco años tendrás diez años más y una vez hayas tenido esos quince años eso podría ser duradero aunque casos se han visto de personas que después de treinta y cinco cuarenta cuarenta y cinco años de casado decidieron ponerle fin por un capricho espero que no sea tu caso bien mi reflexión el día de hoy toma la decisión correcta enamórate con el corazón con la mente pero que esto sea una decisión una decisión bien responsable objetiva mirando bien porque no es un sentimiento porque Dios no dijo perdona al enemigo ámalo quiérelo el querer es un sentimiento el amor no cuando Jesús dijo perdona a vuestros enemigos como vuestro padre lo perdonará a ustedes usted no puede decirle al sentimiento que haga lo que debe hacer un sentimiento fluye punto pero perdonar a un enemigo comprometerse con alguien basta una sola decisión una sola palabra decir sí lo voy a perdonar la voy a amar hasta que la muerte no se pare hasta aquí la reflexión le recuerdo que esta reflexión es para que la comentes la compartas y le des like esta reflexión de ganar el segundo lugar el segundo lugar en la encuesta de aquí saldrían de los comentarios y los likes los cinco ganadores del premio del 14 de marzo que fue movido como les dije al principio bien así que la pregunta para ti el día de hoy que debes responder para poder participar es la siguiente ¿te has enamorado? ¿si? ¿no? ¿por qué? y la segunda pregunta que participa dentro de esto es ¿qué te regalaron este pasado 14 de marzo 2021? ¿qué te dieron de regalo tu pareja tu esposo tu esposa amigo tu amiga ¿qué tanto regalo recibiste? pero sobre todo me interesa si recibiste muchos regalos ¿cuál fue el regalo que te dio esa persona que tanto amas? ¿cuál fue el regalo? dale déjame tu comentario y si este video sale dentro de la encuesta como el motivo para de aquí sacar los cinco ganadores que se cumpla así que si no sabes de qué encuesta hablo te voy a dejar en la descripción el enlace para que vayas a votar si deseas que saques los cinco ganadores de este video o los sacos del video comentado ya y que quedó en primer lugar por youtube en el mes de febrero recuerden que esta es la sustitución del sorteo del 14 de febrero bien como siempre un abrazo rompe costillas los quiero mucho mil bendiciones para todas y para todos que se están en el mes de febrero las cosas que se encuentran en el mes de febrero que se encuentran como siempre en el mes de febrero Gracias por ver el video.